La Facultad de Medicina Veterinaria y Zotecnia de la Universidad Autónoma de Tamaulipas entregó una generación más de profesionales que aportarán sus conocimientos y habilidades para contribuir al desarrollo de la sociedad tamaulipeca. En las ceremonias se entregaron las constancias de acreditación de estudios a 36 egresados y egresadas provenientes de los estados de Veracruz y San Luis Potosí, así como de diversos municipios de Tamaulipas. El director Flaviano Benavides González felicitó a los integrantes de la generación 2018-2024 destacando que la función del profesional en este campo va más allá de diagnosticar sin escuchar la voz del paciente ya que aprende a conocer y a interpretar a base de reacciones, conductas y signos para lo cual debe ser sensible y empático a las necesidades de los animales. Agradeció a los padres de familia la confianza depositada en la UAD para educar a sus hijos y contribuir a este importante esfuerzo en beneficio de la sociedad. A la ceremonia realizada en el Teatro Universitario, asistió en representación del rector Dama Suanaya Alvarado, el secretario de Investigación y Posgrado de la UAD, doctor Fernando Leal Ríos, entre otras autoridades. A nombre de los egresados, Lorena López Guevara agradeció la oportunidad que les brindó la UAD para su educación, además del apoyo recibido de docentes y autoridades universitarias para prepararse en una carrera reconocida por su calidad académica y científica.